La llamada del terror, la historia más temida, solo la estabilidad la salvará. La llamada del terror, la historia más temida, solo la estabilidad la salvará. La llamada del terror, el terror, la salvará. Se acabo de juego, se acabo de juego con Konic. ¿Que gustó eso? Se acabo de juego con Konic. Y se caiga de nuevo, que ver, Konic. y por tiempo y acá voy no puede jugar ok 3 4 3 3 2 3 4 3 4 1 ¡Suscríbete! 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 ¡Es��! ¡Suscríbete! ¡Fuerte! ¡Mandiculad! ¡Tiranosaurio va! ¡Roll! 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 ¡Aún no terminamos! ¡La la la la! ¡Tiranosaurio contra Tyrannosaurio Rex! ¡Soy Tiranosaurio Rex! ¡El mejor cazador del mundo! ¡O dos hijos me hacen invencibles! ¡Están muy bien! ¿Qué comeremos hoy? Mientras Terrence buscaba comida, Veranodon apareció delante de él. ¿El mejor cazador? Me pareció que el espinosaurio dijo que él era el mejor cazador del mundo. ¿Qué? ¿Espinosaurio? Sí, lo vi con mis propios ojos. Es tan bueno cazando que tenía una pila de peces así de grande. ¡Imposible! ¡Necesito verlo yo mismo! ¡Soy yo, espinosaurio! ¡Atrapar peces es pan comido para mí! ¿Un peces? ¿Dos peces? ¿Tres peces? ¡Ja, ja, 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 ja! Este debe ser el dinosaurio del que habla, Terrence. ¡Oye tú! ¿Eres el espinosaurio famoso en cacería? Oí hablar de ti. ¡Ja! ¡Claro! ¿Quién se atreve a hablar conmigo? ¡Soy el rey de los dinosaurios! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Rey de los dinosaurios? ¿Crees que eres el rey de los dinosaurios solo porque atrapaste unos peces? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo soy el verdadero rey! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Qué estás diciendo? Bueno, hagamos una batalla para ver quién es el mejor. El que atrapa el más peces que los dos es el verdadero rey de los dinosaurios. ¡Ja! ¡Eso es fácil! ¡Sí! 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 ¿Por qué no puedo atrapar ninguno? ¡Intentaré otra vez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ayuda! 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 ¿Ya te diste cuenta? ¡Soy el grandioso rey de los dinosaurios! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Esto no cuenta! ¡Tú sueles cazar en el agua! ¡Pero hoy fue mi primer día cazando peces! ¡Hagamos una batalla más en ese bosque! ¡Y si tú me ganas allí! ¡Así!